Lucas, empate frente a Independiente, un grande, ¿cuál es la sensación? ¿Bronca? ¿Tranquilidad? Un poco de bronca y tranquilidad, creo que la bronca porque teníamos uno más, pero tampoco es que no lo supimos aprovechar porque creo que tuvimos nuestra chance, siempre fuimos a buscar el partido. La verdad que no es una excusa, pero el calor hoy fue muy agobiante y la verdad que por momento no te dejaba tener la intensidad que uno quiere tener. Pero bueno, creo que como te dije antes, no tenemos tanta bronca porque también lo fuimos a buscar y nunca han ido por vencido. Por mala fortuna no se dio, pero creo que tuvimos chance. Vos bien lo decías, las chances tuvieron, quizás faltó esa revolución, quizás que por ahí, por el clima, obviamente no lo dejó desarrollarse con normalidad, digamos. Sí, sí, tal cual. La verdad que se hizo muy pesado jugar, pero bueno, el calor estaba para los dos, ellos la verdad que hicieron un gran esfuerzo, que uno menos es Independiente, es un club muy grande, pero bueno, la verdad que con bronca porque queríamos ganar acá en casa. Y aparte, revirtieron, ¿no? Porque arrancaron de la peor manera, al minuto ya perdían 1 a 0. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, ahí está, también habla muy bien del equipo, que se sobrepone a las adversidades, lo empatamos muy rápido y siempre fuimos en busca de los tres puntos. Que le cueste a todos. ¿Termina siendo un aliciente también para ustedes? Obviamente, obviamente. La verdad que acá se va a hacer muy difícil, acá no somos muy fuertes nosotros. Todavía creo que también nos estamos terminando de conocer, hay muchos jugadores que, como en mi caso, que estábamos lesionados y empezamos ahora a tener estos ritmos, porque la verdad que entrenando lo podés hacer, pero los ritmos de partido te lo van a jugar en 90 minutos y estos últimos partidos los pudimos hacer, así que yo creo que en esta fecha vamos a ver a un barraca mucho mejor. Hoy justamente jugaste tus primeros 90, o de corrido tus primeros 90, terminaste, mejor dicho, los 90 minutos. ¿Cómo te sentiste? No, no, la verdad que bien. Como te digo, cansado, no te voy a mentir, pero la verdad que contento, porque hoy ya puedo jugar normal, sin ninguna molete, así que hay que seguir entrenando y sí, pues de camino que vamos a hacer muchos puntos. Me acuerdo una en el segundo tiempo, que enganchaste para adentro, estuviste ahí, poquito. Sí, 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 sí. La verdad que en el primer tiempo también, el arquero me sacó una. Pero como te dije antes, creo que estamos muy bien, estamos muy bien grupalmente, que sí, por este camino que vamos a hacer más los partidos que vamos a ganar que los que vamos a perder o a empatar.